Pues empezaríamos ahora con la parte principal de la actividad, ¿vale? En ella vamos a intercalar ejercicios, como hemos dicho antes, de tonificación y ejercicios cardiovasculares. Vamos a utilizar las pesas. El primer ejercicio sería de aislamiento de brazos o de tren superior. Empujaríamos el agua con las manos, intercalando izquierda y derecha. Lo podemos hacer a diferentes velocidades, un poquito más rápido, lo cual sería más intenso y después lento para recuperarnos un poco. Una vez que ya hayamos trabajado y nuestros brazos empiecen a cansarse, lo podemos intercalar con ejercicio cardiovascular, haciendo tijeras de piernas, por ejemplo. Vale, para trabajar de diferente manera, subiríamos arriba las pesas y trataríamos de hundirlas fuerte hacia abajo para trabajar la parte inferior del pecho. Fuerte hacia abajo y subir lento, por lo que lo que nos va a costar en este ejercicio es hundir la pesa hacia abajo, sobre todo. Por eso hacemos esa parte del ejercicio más rápida y la subida más lenta. Una vez que hayamos controlado bien el ejercicio, podemos incluirlo más chiquitito y más rápido para notar más la resistencia muscular. Y de nuevo intercalarlo con ejercicio cardiovascular, por ejemplo, abrir y cerrar piernas. Después podríamos mezclar los dos ejercicios anteriores. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Por ejemplo. Otro ejercicio, estiro, cierro fuerte. Trabajaríamos el pecho y los hombros. Siempre nos va a costar tener un poquito hundida la mancuerna dentro del agua, pero lo suyo es que los hombros siempre estén hundidos dentro del agua y la pesa vaya por debajo. Si nos cuesta mucho para tener menos resistencia del agua, giraremos la pesa aquí. Y entonces la superficie a empujar será menor y el movimiento nos costará menos. Podemos hacerlo con los dos brazos a la vez también. Y también podemos intercalarlo con un poquito de cardio y a la vez que trabajamos brazos. Si nos paramos y empujamos fuerte, trabajaríamos los trices, por ejemplo. Los codos siempre atrás y empuja fuerte hacia abajo. ¡Gracias!